¡Hola! ¿Qué tal? Desde el laboratorio de Specialized queremos daros trucos y recomendaciones para aprovechar al máximo vuestras máquinas. Hoy os venimos a presentar el novedoso sistema para guardar cosas en nuestra bici llamado S.B.A.T. No, el S.A.T. Del B.A.T. No, del S.A.T. Bueno, lo que viene siendo el hueco este que hay aquí en el botellín para meter las cosas. ¿Qué podemos llevar? Pues lo típico que sería una bici. Un par de botellas para inflar las cámaras, un gel y una chocolatina. Nuestra cámara para hacer una reparación de urgencia. Esto sería lo básico, pero si somos un poco curiosos y envolvemos bien las cosas, podremos pasar una tarde de picnic muy rica. Pues para empezar, un poquito de pan, queso de cabra muy rico, un yogur bebible. Pero oye, a mí de pequeño me daban dos y será por sitio, ¿verdad? Un fuet bien empaquetadito, que bueno, en caso de pinchazo, el plástico también nos puede aprovechar para algo. O si estamos con una chica, podemos invitarle un cachito. ¿Qué estabais pensando vosotros? Picarones. El amigo Betetero, también muy picarón, muy verde, porque le gusta la otra vez, le gusta el... ¿Y qué caray? No va a ser todo comida sana, ¿verdad? Nos vamos a dar un caprichito. Unas galletukis. ¿Esto qué es? Ah, esto... Mamá, ¿quieres dejar de meter cosas aquí? Que esto no es para guardar tú. Y por último, ¿dónde serviremos todos estos manjares? En un plato. Y ya veis, si vais como yo con un monoplato y se os hace muy duro las subidas, podéis poner este otro plato. Un humor de ciclistas, amigo de... Coño, princesa. Solo nos falta un pequeño detalle. El mantel. Ahora, ya veis que si lo envolvemos muy, 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 muy bien, al final podremos conseguir que nos coja todo en nuestra bici. Pues ya veis, que bien organizado todo nos podemos hacer un picnic de lo más chulo. Ahora se nos queda disfrutar y pedalear. De aquí en adelante os seguiremos dando bici-truquis. Y ahora yo me quedo disfrutando de este picnic maravilloso gracias a nuestra bicicleta. ¡Bici! Pues un día queremos ir a volar. ¡Que tienes que hacer la compra ahí, cariño! ¡No te olvides de la leche! ¡Buena! ¡La leche! ¡Una cervecica! ¡Que somos mis de cerveza después de entrar en la bici! ¡Eh! Estas son algunas de las ideas en las que podéis utilizar el hueco que tenemos en la bici. Esto sí siempre es todo muy bien. empaquetado. Un buen paquete es muy importante. Ya lo dijo Nacho Vidal. ¿Qué vas a comer? ¡Yo solo el primer plato! ¡Ja ja ja! ¡No me traigas nada más! ¡Ja ja! ¡Está poco hecho! ¡Ya! 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 ¡Ya